Lo último de la noticia con Magister Comunica Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal de noticias Magister Comunica Te invitamos a suscribirte al canal, dale me gusta, comparte y activa la campanita de notificaciones para que estés informado en tiempo real Deja tu poderosa opinión para que te hagas tendencia en YouTube También te esperamos en QI, TikTok e Instagram como Magister Comunica Atención señoras y señores, vamos con las últimas noticias de Venezuela Quédate hasta el final del video María Corina Machado, tenemos que hacer valer las reglas de la democracia y la libertad este 22 de octubre La candidata por 20 Venezuela a la primaria María Corina Machado hizo un llamado a la familia venezolana dentro y fuera del país a participar el 22 de octubre de 2023 en la elección de la oposición para vencer los obstáculos que se presenten durante la campaña electoral que inició este martes pasado Este proceso ha estado y va a seguir estando lleno de obstáculos de trampas, de mentiras que buscan sacarnos de nuestro foco y por eso hoy tenemos que activarnos mucho más que nunca Así lo dijo la dama de hierro en un video publicado en la red social de Twitter A continuación palabras de María Corina Machado, la dama de oro Hoy comienza la recta final para las primarias del 22 de octubre Y todos los venezolanos, aquí y en todas partes del mundo tenemos el inmenso reto de votar y de ganar sobrado Y a partir de este momento, liderar este enorme movimiento ciudadano que va a derrotar a la tiranía en las elecciones presidenciales del 20-24 ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llegar hasta el final? Organizándonos, no hay otra Ninguno nos chupamos el dedo Este proceso ha estado y va a seguir estando lleno de obstáculos de trampas, de mentiras que buscan sacarnos de nuestro foco Y por eso hoy tenemos que activarnos mucho más que nunca Abrir los brazos a toda la gente de bien de todos los sectores y lugares del país que quieren ser parte de este enorme esfuerzo cívico Y lo estamos haciendo con los brazos abiertos con amplitud porque todo el mundo puede ayudar Y lo estamos haciendo con firmeza porque no cedemos en nuestros principios Y también con valentía Porque para que el destino de esta lucha sea la democracia y la libertad de Venezuela tenemos que hacer valer las reglas de la democracia y la libertad, no la de la tiranía Atención, atención, no te pierdas La siguiente noticia que está de infarto Luis Ratti solicitará una orden de aprehensión contra María Corina Machado por dirigir un plan golpista El político vinculado al chavismo Luis Ratti anunció que introducirá una orden de aprehensión contra la candidata a la primaria María Corina Machado por presuntamente dirigir un plan golpista contra la democracia De acuerdo a Ratta exigirá de manera formal la orden contra la abanderada de 20 Venezuela por dirigir, organizar, orquestar un plan golpista y violento contra la democracia, la paz y los venezolanos El político además solicitará al poder electoral un pronunciamiento contra la primaria ya que considera se han convertido en un grupo golpista en un escenario para organizar un golpe de estado para atentar contra la democracia y las elecciones en nuestro país Luis Ratta perdón, Luis Ratti argumentó que esto es necesario para lograr el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia estamos convencidos de que lo único que han hecho simulando un proceso ciudadano es organizar un proceso de violencia que atenta contra la esperanza del venezolano Estas declaraciones surgen tras la solicitud de aprehensión del Ministerio Público contra Antonio Ledesma por su declaración durante una entrevista en factores de poder de Patricia Poleo por su parte Ledesma negó el llamado a una rebelión y aseguró que sus comentarios en factores de poder fueron sacados de contexto cabe recordar que Ratta solicitó la inhabilitación de María Corina Machado quien fue incapacitada para cargos públicos durante 15 años Atención noticia de última hora Globovisión despidió a periodista que denunció la corrupción y la falla en los servicios básicos El canal Globovisión despidió al periodista Seir Contreras luego de que el programa Primera Página denunciara la corrupción y la falla en los servicios básicos del país El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció que el despido ilegal fue ejecutado a través de una llamada telefónica la tarde del 22 de agosto luego de que esa mañana confrontara al diputado chavista Ramón Magallanes durante una entrevista en la que cuestionó las fallas en el servicio de agua y las obras inconclusas en el país Sin palabras señores así que deja tu poderosa opinión aquí abajo del video que opinas sobre esta información Noticia de último minuto Régimen de Maduro allanó nuevamente el apartamento de Antonio Ledesma en Caracas Antonio Ledesma denunció que el régimen de Nicolás Maduro volvió a allanar el apartamento de su familia ubicado en la urbanización Santa Rosa de Lima en Caracas la dictadura de Venezuela no para de acosarnos en este momento en que me dirijo de nuevo a la comunidad internacional informo que por instrucciones del dictador Nicolás Maduro y Osdado Cabello están allanando lo que ha sido por muchos años nuestro hogar en la ciudad de Caracas el mismo apartamento ubicado en la urbanización Santa Rosa de Lima de Caracas cuyas puertas fueron destruidas aquel 17 de noviembre cuando se confirmó que había logrado mi autoliberación escapándome de la cárcel por casa a la que estaba sometido por más de tres años este es un nuevo acoso por parte del régimen dictatorial que no cesa en profanar los hogares que no tiene ningún tipo de miramientos a la hora de poner en marcha esta persecución esta escalada con la finalidad de entorpecer el proceso de paz que queremos los venezolanos cuando hemos comenzado a transitar la ruta pacífica de celebrar elecciones primarias que es en todo caso por lo que estamos luchando en esta coyuntura cabe recordar que en el 2018 efectivos del servicio bolivariano de inteligencia nacional de Venezuela SEBIN ingresaron a la vivienda luego de escapar en la madrugada tras estar bajo arresto domiciliario atención siguen sintonía seguimos con más noticias banco central de Venezuela el bolívar perdió casi 10% de su valor entre julio y agosto en los últimos 30 días la moneda local se ha depreciado cerca de 10% frente al dólar al pasar de 29 a 33 bolívares el costo de la divisa lo que tiene un impacto directo en los bienes y servicios fijados en su mayoría en dólares lo que a criterio de expertos tiene incidencia en el comportamiento de la inflación que acumuló un 115% entre enero y julio con este reciente aumento del dólar el salario mínimo y las pensiones congeladas en 130 bolívares desde marzo de 2022 pese a las múltiples protestas laborales equivalen a 4,06 dólares mensuales cuando el costo de la canasta básica de alimentos calculada para una familia de 5 personas supera los 500 dólares al mes según estimaciones independientes es decir un empleado público o cualquiera de los 4 millones de pensionados que reciben 130 bolívares al mes requieren 118 veces ese monto para cubrir sus gastos más básicos por otra parte el precio del dólar paralelo sigue en alza al cerrar este miércoles 23 de agosto en 33 71 por dólar así que mi gente sigan creyendo que Venezuela se arregló pura mentira y usted que opina nosotros somos magister comunica seguimos informándote en tiempo real y totalmente gratis nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias por la sintonía total se les quiere un abrazo ayúdanos a romper la censura de este canal compartiendo este vídeo contamos con tu gran apoyo recuerda mi gente no cuesta nada todos hacer viral esta noticia a romper a romper